Un gemel Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Sí, Señor. Y que tu unción me pueda transformar. Un gemel Señor Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel Señor Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma Y mi alma Y mi alma Desea tu altar. Yo solo quiero Solo quiero Recibir un toque tuyo. Y que tu unción Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar. ¡Adiós! ¡Adiós! URGM Señor Un gemel Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, úrgeme Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Sí, Señor